Madre mía, muchachos, esto no para la puta madre Red Bull Colombia Ya se hizo la FMS Colombia Y te voy a traer ahora un Torema contra Jace De octavos de la Gold Level, todo o nada en vivo En vez de Ging, cabrón Bueno, esto te lo traigo si Gold Level no me tiene el vídeo, ¿vale? Así que esperemos que no, recemos aquí A los dioses virgos de que todo funcione bien Vamos a ver, Torema Chile, magia pura, Jace Magia pura, todo o nada, dinero en juego 8000 dólares, el campeón, creo que eran 8000 o 10000, no me acuerdo, vamos a ver Que nos depara, ya lo sabéis que si lo habéis visto Bueno, conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking Wow A ver que tenemos Esto lo tengo por aquí Torema bien prendido A ver, a ver DJ Sónico ¿Qué tienes ahí? ¿Tenemos a Misionero de Speaker? Confirmamos que tenemos a Misionero de Speaker Y a Serco Estamos listos ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Estás listos Tú sabes, hermano, que tengo la letra 2, hasta me relleno el disparo La tengo en una, la tengo en dos, la tengo en una, la tengo en dos La vuelta a la luna, ruedas de fortuna, así que me dispara, dispara mi plan Pero cubo en uno, dos, tres, mi hermano, tengo fuego interior como Molte Tú no preguntes porque es que no te responderé Y preguntas porque huevos, que hago fuego y también fe Con mi fe como Molte, estás en el Molte, no puedes con mi poder enorme Terminas todo de former, sin ser galinier Voy a hacer que te formes con mi nivel y que te informes de todo este papel Aquí en Medellín no me den gin, 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 porque yo soy aquel Así nomás, con esta destreza y con mi nivel El jaycito entra y esa es la cereza del pastel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gente sabe que no pone pausa Los paisas se hacen mis causas, hermano, pausa No Esto no pausa, ni pausa tiene Pero tú eres el causa, más yo el que causa level Esto está dentro de mis genes Esto por si te preguntas, esto qué causa tiene ¡Oh! Esta es mi causa Represento al caos Al caos y la confianza Al caos y la templanza del Kip Hop Es el caos y la templanza al revés Como la carta del Tarot ¿Tarot? Es tarot Te disparo ¿Qué ha hecho? Esto parece Call of Duty ¿O qué? ¿O qué? Te lo voy a jodas Y foca a todos los rappers que hoy día viven nivel 2 Nivel 2, pero te aplastaré Te muerdo como un gran danés Tus cabezas del cuerpo las separaré Tú crees que eres flaco, capo Yo te ganaré Porque tú solo eres flaco Yo model warfare 3 Yo, escucha como pa Tengo todos los versos Yo la glándula Ando en tono back Ey yo Esa es tu experiencia Me hablaste de las causas Yo soy la cosa La consecuencia Mejor tener paciencia Porque tú sabes que JC te rompe con supervivencia Esto es sentido de pertenencia Hoy ya contra mí vas a perder la competencia Yo no voy a perder la competencia Yo soy como una tortuga porque avanzo con paciencia Estoy hablando con la conciencia Gritando el tercer ojo que tengo clarividencia Esto es rap por esencia El teo ninguna se la piensa Esto me daría vergüenza y mucho más contra mí Tú hablas deformas y el teo deforma el freak Todas las calzos Modern warfare 3 Bueno, llámame Warzone Porque entré en su mente Y solo con un botón hago que todos se conecten Que se desconecten Si yo tengo el key Si al final es el extraterrestre el que está aquí Y tú me hablas de que te formarás el free Entonces que el free tenga forma depende de mí Así nomás te la respondo Estás en paz te vas al hondo Voy atrás hermano el combo El gran combo y no este Puerto Rico Medellín Hermano yo te complico Yo te mando para el jean Soy como jean de la cuna El jean de la cuna Porque empiezo con el beat Y esta jean no es de pluma Yo lo improviso así Con el beat no hay ninguna Tranquilo como un gato Pero fuerte como un puro Que cojones acaba de pasar Mis mejores rimas Modern warfare 3 Mejor que el backup 2 Te muero como el puma Te de polvo el free Jace este puto nivel Teorema nivel increíble Pero Jace No puedo más con este hombre No puedo con Jaspito No puedo Una locura Toma mi dinero Toma mi dinero Para ti Cómprate un país Papi Que locura Es que hay más Toma Levanta la mano Medellín tu energía Mano arriba Toma Toma Todo para ti Por este flow Perro Increíble Purísimo Hostia mi codo Uno Más para las people Music de verdad Como los Beatles Nos con la rapeamos La tiramos Y nos fuimos En Medellín Yo te muestro el equilibrio Sigo en la corriente De mi torrente San Quimio Yo te muestro mi dominio Es la luz Del raciocinio Y en el espacio Vino Anda más despacio Yo te ocasioné Dolores en el intestino Bueno, bien Yo rapeo con el alma No solo por palmas Tú lo sabes Por eso te salvas Algunos rapean Y solo cantan Por la aprobación No por el don De la palabra Hoy resalta El Jcito es el que falta Yo me mantengo Con el teo No paso falta Hoy canta El original Juanca En nombre del Juan El dominicano Canta Míricas tantas Magníficas tantas Magníficas cantas Fili blanc banca Se me va la terminación Esta es la germinación De Juanca O la dominación Del ton Que parece dicción Rapeo con la voz Del corazón No dejen que la presión De la competición Arruine el lado artístico De esta presentación Trajo las luces Que no trajo el sol En Medellín Vine a mandar yo Dejando el alma Por el real hip hop No importa Sigue Se comió una Se comió una Arma Hoy las líricas Cambian y no soy Quien habla Las estadísticas Parlan Lo escupo en un punto Justo Cuando el micro Está en el corazón Razón Visión Profundo Con mis labios Sabios Yo cambio Lo rotundo Abro todos mis labios Sabios Abro labios Cambio Estoy en uno Dos por tres El micrófono Lo tengo Por rapear Hasta en inglés Y puedo hacer Que se caigan A las torres De Grecia Rapear con teo Es fumar O huye anestesia Luego el punto Como en Venecia Como en Italia La conciencia regresa Comparar mi freestyle Es una pintura De Leonardo Da Vinci Renacentista O como un Miguel Ángel Si rapeo Calla el diablo Si rapeo Canta un ángel Si rapeo Hablo Dios Y no es solo por mí Todos tenemos esta voz Todos tenemos esta conexión Mi hermano Por eso en Colombia Me levantan las manos Ustedes son mis hermanos Oigan el rap chileno Hoy mueren el rap peruano Ruyo 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 Ahora sí Vamos a hacer el minuto A vuelta Terminó Que batallón Cabrón That fucking battle That fucking battle Me encanta La agresividad De Torema Pero es que El estilo de Jace Es una locura Es una locura No puedo más No puedo más No puedo más Ya Para esta batalla Madre mía Lluvia Lluvia de flow Lluvia negra Tampoco soy la biblia blanca No Pero tu flow Te desintegra Te quedas sentado En la banca La gente de Medellín Está con Teo Porque sabe que soy El Sayajin El Sayajin de verdad Y así me dicen Soy un Sayajin de verdad Y hoy vine a matar a Freezer Sea corte o sea black Sea corte No me el corte Pero que sea rap Dj sonico detrás Dj sonico detrás Son mis cólicos de rap A los alcohólicos de rap Los tengo a todos así prendidos El maitrofón está al sonido Oye niñito malagradecido ¿Quién te mintió tanto? ¿Qué crees que vas a poder conmigo? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Tu hermano o tu prima? ¿O si no? ¿Nalguien más? ¿Ese es el verdadero rap? ¿Debo pasar a la siguiente? ¿Y el que descansa en paz? Que descansa en paz Cállate en la boca y niña para atrás Hermano yo soy bueno Tú eres bueno Yo soy más ¿Quién te mintió? Ni mi mamá Ni mi papá A mí me enseñaron siempre A hablar con la verdad Por eso es que me mantengo real No tengo a ningún rapper Ni en altar Ni en pedestal Y tú dices en la Biblia Tu Biblia es de cristal Porque dices muchas cosas Y todas terminan mal Es imposible que ganes Porque tú no tienes free Si yo rompo todos los templos Te lo puedes contra mí Y dicen que vas a ganar Pero no eres en sí Porque si yo muero Igual estás negro por mi país Pero no va a pasar Mientras yo esté aquí Porque tú eres solo un jackie, boomie Y un proyectil Eres como un chistecito Un chismecito A este bitocito Y yo hasta te rompo Electrolitos Al respecto chicos Te cuento lo que vomito Si yo llevo me elevo Y llego hasta el infinito Tú eres el Teo Sé que tú eres mi hermanito Pero te voy a romper Porque gano cuando compito Lo amo por mi mamá Por mis hermanos Por Michelle Y por toda la gente que amo Por ese nivel El papel que yo amo Hoy día voy a ganar Jace se ha puesto modo competitivo Dios te juro Que me ha gustado Más Jace Pero es una batalla Muy igualada Yo daría réplica Pero me ha gustado De estilo Más Jace Pero la verdad Que en cuanto a puntaje Se llama Seguramente sea una réplica Pero Jace Me parece flipante Me ha dejado Para irme a dormir Esta batalla Para irme a dormir Yo con esta batalla Después de esto No quiero más No quiero más Me quiero ir a dormir Quiero que venga mi mamá Mi papá Y mi novia Y me acuesten No quiero más No puedo más No necesito una réplica Como haya una réplica No tengo energía Me muero Aquí mismo Ya que pelo No puede ser esta batalla No pueden hacerme esta batalla En octavos Me niego Y ahora vamos a provocar Mucho ruido Una locura Se han pasado El puto fuego Qué batalla Tronco A la cuenta de Tres Réplica Ok Dos minutos Cuatro por cuatro Arranca Jace Arranca Jace Para la mano arriba Una batalla Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Para la mano arriba En tres, en dos, en uno Falla en dos, en uno Si yo rapeo pongo todo el espíritu Lo hago por toda mi gente, también por mi crew Pero ahora parece que el que cae al vacío eres tú Cae un vacío, pero dentro de mi cerebro No te habían dicho que tengo mil galaxias y cinco agujeros negros Yo no puedo caer al vacío Soy el creador de todo, ese concepto es mío Yo, no hay conceptos vírgenes Tú ya sabes que yo estoy rapeando con todos los líderes Ey yo, no importa el agujero negro Quiere decir que te estás consumiendo tu cerebro No estoy consumiendo mi cerebro Estoy hackeándolo como un hombre de negro Mi cerebro no se consume Yo tengo un cerebro psicoanalista como el asesino del perfume Ey, del perfume no te subes con virtud Yo empiezo a rapearte más de un espondiluz Te estella la estrella de Hollywood Quieres hackearlo pero te dejo como un anonimus Ey yo te quema con rap Ey yo mi hermano contrateo su problema total Yo, oh, llevo la escena con rap Una estrella de Hollywood y yo el sistema solar La gente se mete chinesa a la mano por el rap Si ya sabes que yo rompo todo y cito en los tracks Como sabes que estoy ganando Se pone a gritar Ahí se ve hasta donde puede llegar su inseguridad Habla de la inseguridad pero tengo claridad en la actualidad Rapearé mi especialidad Tengo la cualidad El micro lo tomo con responsabilidad Aquí tienes mi habilidad Rapeando con tranquilidad Rapeas con tranquilidad Aquí va mi habilidad Yo tengo más lírica y más balística Tú sabes que tus letras son todas típicas Parece que no tiras una ni una específica No tiro ni una específica porque todas las improviso Porque creo infierno también creo paraíso Porque a los enfermos dejan de hacer esquizo Y te mueren mirando al espejo como narciso Yo me muero en un cajido narciso Ey yo hermano tú te olvidas lo que te hizo Estás esquizo Creaste el infierno y el paraíso Pero yo soy el purgatorio de los hechizos Sale cara mi mente No tengo ninguna preparada Y tengo mi espada vigente Te tiro balas, escala en mi enfrente Esta batalla está ganada Vamos para la siguiente En esta tengo que decir que me va a gustar más Torema Al ser réplica Fijate que el estilo de Jace me gusta bajar el Torema Pero para mí se la lleva Torema Pero que Yo no tengo que decir que es disfrutable La primera ronda de Jace Muy, 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 muy disfrutable Para mí lo mejor de la batalla Pero para mí ahora la réplica se la lleva Torema Pero que increíble batalla Torema grandísimo Torema ganador de batalla Pero la... Es increíble Jace Qué facilidad Hace todos Qué cabrón Qué bueno es Muchachos Seguimos con One Level O qué vaina Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo Y nos vemos en el próximo video Hasta el siguiente video No Torema a todos por estar un día más aquí conmigo